La verdad, oye, déjame hacer un cáliz, voy a ver si jala el WhatsApp. Échale, por favor, con tu WhatsApp, con tu frase. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Así te quería agarrar, porque...! Ay, güey. Pero eso, no sé si... No sé si ya te entró. ¿Ya entró? Ya, ya me entró, ya me entró, la verdad. ¿Ya te entró, a ver, Chévere? ¿Si te entró bien? Este, pero el WhatsApp, no, fíjate. No, el WhatsApp hasta ahorita, nada. Ya te entró, pero el WhatsApp todavía no llega, güey. ¿Quién sabe a qué se deba? De hecho, y de hecho, no, fíjate, no me ha cargado. No, vamos a escuchar mientras esta otra actuación. ¡Así te quería agarrar, puerco estope! ¡Ay, güey! ¡Ay, le puso de su cosecha, güey! No, no, es gabancho, ¿qué, güey? ¡Puerco estope! ¡Así te quería agarrar, puerco estope! ¡Esta, ahí! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!